La situación es preocupante, así lo señaló el representante de la Sociedad Protectora de Animales quien asegura de que los dueños de perros denominados peligrosos no están tomando conciencia de la prevención para evitar que estos muerdan a terceras personas y aseguraron también de que lo más preocupante es que hasta el momento la municipalidad no ha podido realizar el registro de todos estos animales peligrosos. El año 2014, primero de agosto, se promulga la ley de tenencia responsable de estos animales mal llamados peligrosos pero se reconoce en esa ley de que los animales son víctimas de los seres humanos. Para ello, la ley regula la tenencia a las personas. Le pide al municipio que registre a todas las personas que tienen estos pidur y hasta hoy no existe tal registro, no existe ni una carpeta. Para 2014, 2015, 2016, 2017, no pasa nada en el municipio. Según Soprama, es lamentable de que en el último caso sucedido en Santa Cruz donde varios perros mordieron a un menor de edad aseguran de que no hubo la conciencia de las personas de evitar abrir la puerta y dejar a los animales libres. Es por ello que van a pedir también no solamente sean resacidos los daños en este caso sino también sean sancionadas con la misma ley. En Cochabamba, en este momento, hay dos que están en la cárcel por haber dejado a su perro libre y ha mordido a una niñera que fue a lavar ropa dentro de su casa y se ha comido parte de su cuerpo y ha muerto. Entonces, estos dueños de casa, madre y padre, están hoy en la cárcel. Entonces, Santa Cruz de la Sierra tiene que activarse las unidades de control. En los siguientes días, Soprama asegura de que va a preparar una carta para enviar a la alcaldía y pedir que inicie de una vez el registro de los animales y perros denominados peligrosos y que se encuentran prácticamente en varias viviendas de la ciudad.